Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te veas cerca ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche idea que ya nunca se olvida Pobre rey cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo Y escucharé los diodines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!